Y es que hoy se conmemora un día muy importante, es el Día de la Libertad de Prensa. Se conmemora el Día de la Libertad de Prensa, que es una profesión de riesgo, no nada más en México, sino prácticamente en todo el mundo. El Día Mundial de la Libertad de Prensa, y como bien sabemos, en casi todo el mundo, ha sucedido por lo menos una vez un caso de censura a la libertad de expresión, especialmente en periodistas o medios de comunicación, y ahora que vivimos en la temporada de las redes sociales, de los medios digitales, pues es más evidente. Tan solo en noviembre del año pasado, Leopoldo Maldonado, quien es el oficial de Programa de Protección y Defensa de Artículo 19, señaló que en 10 meses 11 periodistas fueron asesinados en México. Datos de Artículo 19 indican que en 17 años, cerca de 113 periodistas han sido asesinados en nuestro país. Tan solo este año, solamente este año, en los meses que llevamos, tres periodistas han muerto a causa de esto. Leobardo Vázquez Atzin, periodista veracruzano, Carlos Domínguez, periodista tamaulipeco del horizonte de Tamaulipas, y Pamela Montenegro, de denuncias Acapulco sin censura. Esto acumula un total de 42 periodistas asesinados entre el 2012 y el 2018, es decir, en lo que va de este sexenio. En junio del 2017 se registraron 276 agresiones físicas y materiales en contra de periodistas, en las cuales esto incluye amenazas, intimidaciones e intervenciones de comunicación y otras formas de ejercer presión, de intentar censurar, de intentar callar a la gente que no le gusta escuchar qué es realmente lo que está sucediendo, o no le gusta que le digan la realidad, y es muy difícil. Estamos hablando de que esto es lo que tenemos registrado. ¿Cuántos casos hay que ni siquiera están registrados? Y lo más triste es que, al parecer, estas cifras que nos debería de indignar llegan únicamente a la indignación y al activismo en redes sociales, y listo, nos estamos acostumbrando a vivir en un ambiente de violencia, no nada más en torno a los medios de comunicación y periodistas, sino en general. No nos debemos de acostumbrar a vivir en un ambiente de violencia. El día que lo atomemos, que lo sepamos de esta forma, y que lo demos por hecho, que viene tácito en vivir en México, es el día de que prácticamente nos vamos a tener que dar por vencidos, porque justamente tenemos que seguir luchando. ¡Gracias!